Bueno chicos, pues bienvenidos a mi primer vlog y qué mejor destino que Sudáfrica, que es nuestro destino. He elegido para estas vacaciones y vais a flipar porque yo acabo de llegar y estoy flipando y os voy a enseñar todo. La verdad es que no voy a hacer absolutamente nada en la cara, lo único que me he puesto ha sido protección solar y voy a ponerme gel de cejas para tenerlas un poquito presentables y cacao. Y ya está, es que no, sin maquillaje. Les voy a enseñar también un poquito la recepción del hotel, que mirad, es una pasada de bonita. Y aquí se sirve como el té. Aquí es el Afternoon Tea, que es como una especie de aperitivo. Y mirad las vistas que hay. Y ahí abajo está la piscina que luego os la enseño. Vale, ahora vamos y nos hemos cogido la comida. Y vamos a comer con estas vistas maravillosas. Y luego nos vamos al safari. Y me he cogido un jabro y pollo, unas mini caprese y frito. Vamos a comer un leopardo. ¿Ya? Sí, sí. ¿Puedes? Gracias. Vamos a comer un leopardo. Vamos a comer un leopardo. Vamos a comer. Aquí la Tschinara está pasando. érience. Se está moviendo... ah, está buscando... Se acaba de mover, se acaba de levantar. si ella se levanta se levanta sí, ella está ahí tal vez ella está ahí tal vez ella está ahí tal vez hay algún lion aquí tal vez tal vez ¿qué? wow beautiful animal, ¿eh? wow tal vez tal vez tal vez ah, ¿por qué? ¿por qué? amazing riso no, no no, no no, no no, no y acá está la otra estamos aquí pipando, viendo como se come empezamos pues nada aquí nos hemos montado el chiringuito ¿eh? oh, popcorn no, no, no no, no, no no, no, no es súper sencillo porque aquí la verdad es que no pega arreglarse nada y estamos muertos del viaje y luego nos vamos a dormir súper prontito porque mañana el safari es a las 6 y cuarto de la mañana bueno, yo aquí os enseño todo 24 horas me acabo de duchar y estoy aquí debajo del chorro de aire caliente porque aquí en los safaris, no sé si en todos pero en este sí que nos habían dicho que era siempre de razones extremas, esto es el hemisferio sur y bueno pues aquí es invierno pero igualmente por el día hace mucho calor y nada ha sido un día increíble, hemos cenado prontito ahora son las no son ni de hoy, no vamos a dormir ya porque mañana pues tenemos que levantarnos pronto para el safari y mañana os enseñaré lo que hago para el reportaje y yo os enseño más rincones del hotel así que nada, buenas noches termina el día 1 de Mala Mala Buenos días, son las 6 de la mañana y voy a hacerme una infección para tomarme las pastillas en ayunas y nos vamos de safari y este me invito que es así súper cómodo que es como el morning tea se hace antes de los safaris voy a llenar las tandimploras y yo no voy a tomar nada porque estoy en ayunas pero pero ahora os enseño todo lo que hayamos en el safari y 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